Es la necesidad de que este día acabe Y acaba de empezar con la cruz en la tos Pues haga lo que haga, ya bien uno lo sabe No voy a levantar cabeza, es un adiós Es como oír hablar al propio derrotado Siempre repetitivo, no se atreve a gritar Es una soledad, cobarde y concantado Es una ilusión ciega, prohibido imaginar Es esto Es esto Es un rojo de esparto, una llave oxidada Una llaga, un latido envasado al vacío Un lugar jorobado, unas gafas rayadas Un nudo de palabras que con alcohol desvió Es un sol, un color, un rugido en un frasco Una cama ruinosa, un corazón depuesto Es como subsistir en un fatal atasco La lucidez del miedo, la egolatría Es la necesidad de que este día acabe en ti Es la necesidad de que este día acabe en ti Es la necesidad de que este día acabe en ti